Hola a todos, ya estamos en camino a Vía Hermosa. Estoy en la Ciudad de México ahora por una escala. Lamentablemente esta mañana no me llegó a unas buenas noticias, pero vamos a hablar de eso luego. Y como mi mamá me enseñó que la vida sigue y tengo un show en Vía Hermosa. Así que el sol siempre sigue y nos veremos en Vía Hermosa. Ok, ya estamos en el avión y la primera cosa que yo hago, especialmente porque estamos en la coronavirus season, es limpiar nuestros asientos. Y las manos, queman todos los germs, las manos. Eso es porque la gente está bien sucia. Ya, todo. Next stop, en el proceso voy a poner una mascarilla. Me gusta cuando no está tan larga el viaje y puedo hacer un mini spa. Buenas noches. Chicos, ya llegamos aquí en Villahermosa. Mira el hotel. Hace 12 horas del viaje y yo estoy completamente muerta, así que vamos a hacer check-in aquí en el hotel. Y quiero comer algo y relajar para quizás mañana irnos a la playa o buscar algo para así. Aquí es nuestro hotel. Qué bonito. Chicos, acabo de levantar. Después de 12 horas estoy un poquito cansada, pero estoy muy feliz por estar aquí en Villahermosa y también para el show esta noche que tengo. Obviamente me siento un poquito triste por las noticias que me llegó allá, pero gracias a Dios estoy aquí. Y también tengo un amigo que se llama Iván, que es una persona muy especial. Y por coincidencia, él está aquí también y los quiero presentar. Pero primero, yo voy a velarme un poquito porque me veo como el pico. Y vamos a comenzar el día. Ok chicos, aquí estamos con Iván, lo que es mi espiritualista, mi espiritualista, mi amigo espiritual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este momento para llamar a nuestros queridas y también conectarnos con el universo. Y muy rápido puedes explicar nada más. Si tú puedes, lo que ofreces. Pues, ¿quién soy? Soy una persona como todos y me dedico a ayudar a las personas, a sanar heridas y sobre todo, pues ayudar a las personas, ¿no? Que pasan por procesos difíciles y a veces no, ellos en el momento que están pasando no encuentran una explicación y un camino correcto. Entonces yo les ayudo como a guiarlos en esas cosas. Nadie nos enseña a morir, a vivir ese proceso. Siempre nos enseñan a crecer, a tener, a obtener cosas, pero nunca a perder. Entonces, sí es como un proceso difícil de entender. Solo a ganar, pero no a perder. Y él nos ayuda a entender ese proceso. Hoy vamos a comenzar con una meditación aquí arriba en la bella y hermosa. Aquí tenemos todo escrito lo que vamos a hacer. Y vamos a ver si podemos llamar a nuestras queridas, si no, conectarnos más con el universo. Y tener un buen momento, agradable y este, bueno, muy positivo para comenzar el día, ¿no? Claro, claro. Este mantra, esta música se llama mantra. Y es un mantra de sanación para que sepan un poquito de la música. Ayuda, la vibración de esta música nos ayuda a liberar y a sacar partículas de nuestro cuerpo que no nos pertenecen. Y esta música nos ayudará a liberar y a sacar partículas de nuestro cuerpo que no necesitamos. Y ayudará a calentar nuestra alma. Respiramos. y estirando. Hay una buena 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 de las cañas. O sea. En costa. Y en costa. Y en costa. Vivir. En costa y en costa. Vamos a pedirle a Dios y al Universo que nos permitan llamarle a ese ser querido. Lo llamamos tres veces en nuestra mente por su nombre. Sentimos en este momento su presencia y el amor que nos entrega. Con cada respiración nos entrega esa luz, esa alegría y esa fuerza. Ahora es momento de bendecir su camino. Y bendecir aquella presencia. Damos gracias al Universo y a Dios por permitirnos hacer esta conexión. Les pedimos y le entregamos la luz para que continúe su camino. Y vemos como se van caminando con una gran sonrisa. Y pidiéndoles que en un futuro podamos hacer conexiones. Con seguridad y firmeza. ¿Cuánto tiempo más tengo voy a tener que hacer track? Yo digo que no lo dejé de hacer. ¿Tú ya no quieres nada? No. ¿Pero por qué? Siento que no está cambiando mucho para el mundo. Siento que tengo mucho más que ofrecer que eso. Y... Pero lo puedes alternar. Aquí dice que no lo dejas. Aquí no lo dejas porque te trae buenas ganancias económicas. Y aparte dice que finalmente eso más adelante te va a ayudar a invertir en cosas buenas para lo que tú quieres. Ok. Entonces, tómalo como una forma de te voy a ayudar a ayudar. Entonces, lo que estás haciendo es ayudar gracias a lo que estás haciendo. Ok. Pero no se me quedó dejas. Ok, chicos. Ya hicimos la lectura con Iván. Y me siento mucho más libre, mucho más light, como más libre. Y siento yo que me llegó muchas respuestas. Y ahora me siento en tranquilidad y también un poquito de paz. Él me ayuda mucho. En mi proceso espiritual y cosas así. Y yo le doy muchas gracias a Dios por dejarme encontrar a Él. Porque realmente es una persona muy, muy especial. Y tengo que enfocar en esa gente especial. Y quiero apreciar más la gente cercana. Y la gente que Dios me está poniendo en mi camino. Porque creo que es muy importante. Porque en el fin del día solo tenemos conexiones. Y no pensar tanto en las cosas materiales. Sino enfocarme en cosas que quedan como memorias y momentos. ¿No? Ahora estoy listándome para bajarme a ir a la post. Oye, bebé. ¿Qué es lo que es fácil? ¿Tengo un trabajito para ti? Dímelo. Ya tú sabes. Me pongo cocina, échale agua. Hablo de la planta, hablo de la nalga. Ya te amo. Ok chicos, ya estamos a punto de subirnos en el escenario. Yo estoy preparándome. No te amo. No te amo. Anytime nosotros íbamos a la planta, vamos a crecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Mamá, la turbulencia está fuera de la cadena! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! Y hermosa México City fue un gustazo, fue un placer, fue un honor, fue todo, pero ya es tiempo que la muñeca regresa a Los Ángeles, así que fue un gustazo, muchísimas gracias a Amanda Agora, a The Pose y toda la gente de Bia Hermosa que vino a verme esta vez en México, no va a ser la última, porque siempre seré tu China más Latina. Muchas gracias a todos por ver este vlog, asegúrate de dejarme saber en los comentarios, ¿qué pensaste de este viaje en México? Déjenme saber en los comentarios abajo qué pensaron de este vlog, si quieren más de este tipo de videos, y si van a volar otra vez sin limpiar tu asiento. Muchas gracias y que Dios los bendiga.